Les presento una interesante extensión de Chrome. Estoy en Chrome Web Storage. Y la extensión se denomina Dream Afar New Tab. Ofrecida por Dream Afar. La han calificado 1.593 usuarios. Y la calificación es muy buena. Es excelente. 4.5 de 5. Está dentro de la categoría de productividad. En la actualidad tiene 124.298 usuarios. Más abajo aparece la descripción general. Y lo que hace esa extensión es muy fácil. Es cuando yo adiciono una pestaña. Acá en la parte superior. Cuando hago clic en nueva pestaña. Se crea una pestaña. On New Tab. Y se muestra como fondo una imagen. Como las que están viendo acá. En esta vista previa. En esta galería. Acá. Está a disposición. La descripción. Que ustedes pueden leerla. Con detenimiento. Con detenimiento. La versión. Aparece información adicional. Versión 0312. La fecha de actualización. Septiembre de 2018. 19 de septiembre de 2018. El tamaño. Idiomas. Tres idiomas. Inglés. Y otros dos idiomas más. Voy a instalarla. Presiono agregar a Chrome. Me pide autorización o confirmación para instalar. Presiono agregar extensión. Se muestra este mensaje. Esta ventana diciendo. Que ya se agregó la extensión a Chrome. Y ha creado. Ha creado en la parte superior. El icono correspondiente. Denominado. Dream. Afar. New Tab. Voy a crear. Acá entonces les decía. Que está a disposición. La. El icono correspondiente. Ahora. Yo adiciono. Voy a probar la extensión. Presiono nueva pestaña. Creo una pestaña. Y la primera vez. Me sale este mensaje. De advertencia. Esta es la página nueva. Nueva pestaña que esperaba ver. Entonces debo. Esta es la imagen que se muestra. Inicialmente. Debo presionar la opción. Conservar cambios. Para que. Tenga efecto. La extensión. Para que funcione la extensión. En la parte inferior. Esta. La hora. Pues le puedo dar doble clic. Para cambiar el formato. Acá son las 18 y 12. Es decir. Las 6 y 12 de la tarde. Si doy doble clic. Ahora aparece en el formato de. De 12 horas. Si doy doble clic nuevamente. Está en el formato de. 24 horas. Hay otra opción de. Historia. Historia. En donde se muestra. El histórico. De. De. En donde se muestra. 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 Tengo la alternativa de buscar en Google. En la parte inferior aparece el nombre de este lugar. Venecia, Italia. Venecia, Italia. Venecia, Italia. Venecia. En la parte inferior de la imagen, puedo obtener las imágenes. Ventecia, Italia. Ventecia. 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 Así se coloca el fondo. Para desinstalar la extensión es muy fácil. Me ubico en el icono correspondiente. Hago clic y selecciono la opción Eliminar de Chrome. Esa es la explicación que quería darles con respecto a esta interesante extensión. Espero que haya resultado de interés para ustedes. Muchas gracias. Si quieren pueden suscribirse a mi canal. Pueden compartir el video. Pueden darle like al video. Pueden hacer el comentario que quieran. Muchas gracias.